Cordial saludo. Para el cierre de nuestra emisión, hoy viernes seguimos con este recorrido por los candidatos a las distintas corporaciones en los comisiones del próximo 29 de octubre. Hoy nos acompaña Andrés Delgado, él es candidato a la Asamblea de Santander por el partido ASI. Personaje inquieto, muy conocido en los medios de comunicación, en otros roles esenciales, pero bueno, bienvenido a protagonistas. Y en las elecciones 2023, Andrés. Carlos Julio, muchas gracias a usted y a todos los televidentes que nos están viendo hasta ahora. La verdad, muy feliz de estar acá. Usted hace parte de las nuevas generaciones que buscan una curul en la Asamblea de Santander con base en un trabajo social con sectores vulnerables de la sociedad e incluso con temas ambientales y la protección de los animales. ¿En qué consiste su propuesta para los santandereanos? Bueno, Carlos Julio, quiero contarle a todos los santandereanos, mi nombre es Andrés Delgado, bueno, soy de Florida y Charalá, yo pertenezco a dos municipios, Carlos Julio. Hoy mi proyecto a los santandereanos es, primero, trabajar con la parte animalista que le comentaba, el sisben para perros, Carlos Julio. Quiero crear un sisben para perros. ¿Qué es este proyecto? La gente me pregunta, un amigo me hacía reír en un pueblo porque me decía, Andrés, yo no tengo sisben y si me la va a colocar sisben a mi gato. Eso parece imposible. Eso parece imposible. Este proyecto, Carlos Julio, lo quiero crear el centro animal de la mano con el gobernador de turno que llegue y poder trabajar de él. Este centro animal es censar todos los animales que están en el municipio, en el departamento de Santander, estos animales vulnerables y poder hacer programas de esterilización, desparasitación y vacunación. Y quiero hacer un programa de adopción, Carlos Julio, porque hay mucho animal botado en las calles de Bucaramanga y no en las calles, sino en el departamento de Santander. Y hay mucha gente del campo que los quiere mucho. Entonces, queremos hacer programas de adopción y poderlos llevar, poder trabajar de la mano con esas comunidades. Hace énfasis en aspectos relacionados con la creación de centros empresariales para el adulto mayor, el habitante de calle, los artistas e incluso los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación. ¿En qué basa esos planteamientos, Andrés? ¿Y cómo los concibe si es elegido diputado? Si Dios me permite ser diputado de Santander y los santandereanos me permiten también ser diputado de Santander que los represente. Lo primero es el centro empresarial digital del adulto mayor que es esto, Carlos Julio. Hay mucho adulto en los municipios de Santander. He recorrido ya más 15 municipios de Santander y uno llega y hay gente de 50, 40 años. Carlos Julio, uno de los 40 años ya es adulto. Ya a uno no le dan trabajo en ningún lado. Entonces, ¿qué hacemos con este adulto mayor? Empezamos a comprarles insumos, les compramos artesanía, les compramos productos, empezamos a fortalecerlos en la creación de empresas. ¿Y qué hacemos con esas ferias de emprendimiento? Llevamos los productos de estos hombres de la tercera edad y estas mujeres y les ayudamos a promover y empezar a exportar. Eso sería el trabajo con la tercera edad, con el emprendimiento, el sector empresarial. ¿Qué hacemos con la parte digital? Quiero crear un centro de capacitación digital donde las personas, los jóvenes, hoy en día hay muchas personas que terminan carrera, Carlos Julio no tienen trabajo. Yo trabajo con las empresas extranjeras, yo ya trabajo con tres empresas extranjeras, yo enseño español, doy capacitaciones y aparte de eso lleno encuestas. Entonces, yo les quiero enseñar a todos los santandereanos que trabajan en los municipios, a estos jóvenes que no tienen trabajo, puedan trabajar desde casa por el celular o por el computador, puedan trabajar en estas empresas extranjeras, Carlos Julio. Tenemos que ser honestos y sinceros que ningún alcalde le puede dar trabajo a todo un municipio. Imposible. También contempla en sus propuestas apoyos significativos a los habitantes del sector rural, a los campesinos del departamento. ¿Qué beneficios propone para garantizar ese respaldo y acompañamiento a los labriegos de la región? Carlos Julio, me recorrió muchísimas veredas de Santander, me faltan muchas, la verdad. ¿El municipio ya los recorrió todos los 87? No, 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 no alcancé, Carlos Julio, no. No tengo la maquinaria, Carlos Julio. Pero quiero decirle a los santandereanos, sí recorrí algunas veredas de Oiva, de San Gil, de Socorro, de Aratoca, de Zapatoca, también recorrí de Charalá. Carlos Julio, yo digo a los santandereanos y a estos políticos también, con poquito se puede hacer mucho. Hay familias muy vulnerables, Carlos Julio, que necesitan a veces un mesón, necesitan cosas muy simples, Carlos Julio, que se les pueda ayudar. Entonces, ¿qué quiero hacer con estos campesinos? Quiero digitalizar el campo, quiero quitarle los intermediarios a los campesinos. Aquella persona que recoge papa, que vive del café, quitarle los intermediarios. Con un rublo que crea el gobierno nacional, llevamos a estos campesinos, fortalecemos a estas personas y les pagamos el hotel, les pagamos los viáticos para que ellos vayan a ferias de emprendimiento, agriculturas. ¿Y qué hacemos? Que ellos vendan todos sus productos en intermediarios y poderlos capacitar digitalmente para que el campo tenga más oportunidad de calor. Carlos Julio, quiero resaltar algo con los emprendedores. Le quiero decir a todos los alcaldes de Santander, no le cobren a los emprendedores de los pueblos, Carlos Julio. Estos emprendedores que sacan a vender sus cositas al parque, en las ferias o en algunos emprendimientos les cobran 120 mil pesos, Carlos Julio, ¿qué llevan a la casa a comer a sus hijos? Entonces, yo como diputado de Santander me colocaría la camiseta por los emprendedores, porque también soy emprendedor, yo hago gorras pintadas a mano. Entonces, ¿qué haría con esto? Decirle a los alcaldes, no le cobremos a los emprendedores, saquémoslos a vender, ayudémosles a exportar, para que estas personas puedan llevarles a comer a sus hijos y así promovemos más el desarrollo y la economía en un municipio. ¿Por qué candidato a la asamblea, Andrés, y no iniciar por un consejo municipal, teniendo en cuenta la característica de esta corporación legislativa departamental, que requiere de un arduo trabajo en los 87 municipios de Santander? Carlos Julio, me enamoré de la asamblea de Santander porque resulta que tengo una actividad social que se llama Un Corazón Social. Es una fundación, sí. Tenemos un proyecto con un amigo, yo soy psicólogo y también estudio de Derecho, toda la parte de abogado, también periodista. Entonces, Carlos Julio, ¿qué hicimos con este equipo de personas? Nosotros hacemos trabajo social. Y me nació la idea como que yo siento que por la asamblea podía ayudar un poco más, siento que de la política nosotros... ¿Hay más espacio? Hay más espacio, total. Más espacio. Más espacio. Carlos Julio, me enamoré de la política. Me gusta la política. No la politiquería, me gusta la política. La política es de servir. Entonces, nosotros hacemos programas sociales. Por ejemplo, el año pasado entregué más de 1.500 regalos a los niños más vulnerables, Carlos Julio. No lo hice de política, sino lo hicimos con un equipo de médicos, psicólogos, y nos fuimos a las veredas a hacer trabajo social. Es como nuestro hobby que lo hacemos. Pero empezaron a hacer esa idea hace tres años y desde ahí empezamos a hacer un trabajo social. ¿Qué he hecho, Carlos Julio? Me dio a las veredas, a las comunidades, a conocer las necesidades del departamento de Santandería. Volviendo con sus propuestas, usted también vincula en su plan a la Junta de Acción Comunal, las madres cabezas de hogar y los microempresarios. ¿Cómo impulsar el desarrollo y progreso de esos sectores productivos y comunales, Andrés? ¿Qué podemos hacer? Resulta que en los barrios hay una, llamémosla, hay una difícil situación con la seguridad, Carlos Julio, y con el emprendimiento en los barrios, porque hay muchas familias en los barrios que viven y no tienen ningún progreso económico. ¿Qué hacemos? Queremos crear ferias de emprendimiento en los barrios. Ya lo hicimos en el barrio Bellavista, lo hicimos en el barrio Robles, lo hemos hecho en diferentes barrios. En el barrio Asis también lo hicimos allá. Ya apoyamos al adulto mayor, ya estoy apoyando más de 25 organizaciones de adulto mayor, que lo vengo haciendo hace dos años, Carlos Julio. ¿Qué hacemos? Hacemos ferias de emprendimiento. Trabajamos de la mano con todos los presidentes de junta, para empezar a fortalecer más el trabajo del adulto mayor, más el trabajo del emprendedor y de aquella persona que no tiene nada que hacer. Desde ahí empezamos a trabajar con la Junta de Acción Comunal. Tengo una base en común, Carlos Julio, que es el Centro Digital de Seguridad en las cámaras con los presidentes de junta. ¿Qué es esto, Carlos Julio? Hoy en día uno no puede sacar el celular en la calle porque se lo roban. Entonces, yo como trabajo desde la parte digital, yo ya soy certificado por Google Internacional. Entonces, quiero crear unas cámaras con inteligencia artificial, que le tome la foto a las personas y lo rastree. Y así evitamos, porque es que siempre vemos en la televisión, es que lo robó, no sé qué, solamente vemos como espectadores. Exacto. Pero lo que queremos ver es un seguimiento, un escaneo con estas cámaras digitales, que las podemos dar con inteligencia artificial y con un rastreo. Hoy en día se puede hacer muy fácil y así controlamos la seguridad en los barrios. Uno de los renglones económicos más importantes del Departamento de Santander es el turismo. ¿Qué propone para fortalecer y consolidar la llamada industria sin chimeneas, que es una de las principales potencialidades de la región? Carlos Julio, qué pregunta tan espectacular. Yo le quiero decir a todos los santandineros, el turismo tiene que hacerse con responsabilidad, con honestidad. Los municipios están carences de turismo. Entonces, ¿cuál sería mi proyecto? Yo hago mucho turismo hoy en día. Hago ecoturismo, agricultura. Entonces, lo que queremos hacer, Carlos Julio, es lo siguiente. Queremos fortalecer colectivos de turismo en los municipios. Carlos Julio, yo llega, por ejemplo, lleguemos a Charalá, hablemos de Charalá. Llega uno a Charalá y no hay un guía turístico que lo lleve a los pueblos, a las cascadas, que lo lleve a las veredas. Entonces, desde ahí le queremos apostar a colectivos turísticos, hacer el centro de turismo donde llega el turista y no promover el turismo en el departamento, no, promoverlo nacionalmente, capacitar a jóvenes de último grado que no están haciendo nada, personas que no están trabajando. Creamos esos colectivos de turismo, que busquemos unos recursos desde la gobernación. Creamos esos colectivos de turismo para que los emprendedores, las personas que tienen sus hoteles, sus negocios en los pueblos, puedan fortalecerse más y se haga un turismo con responsabilidad. A eso hay que apostarle, a mostrar más los municipios, a que la gente se entere más de lo que está pasando, Calhulio. Y de hecho, pues usted sabe, ayer recientemente la Organización Mundial del Turismo dijo que Zapatoca, el pueblito de ese clima tan agradable, santandereano, figura con Finlandia del Quindío entre los 54 mapeyes del mundo. Muchos éxitos, Andrés, en este propósito, en las elecciones del próximo domingo 29 de octubre. Calhulio, le quiero decir a todos los santandereanos, recuérdeme con el pajarito, soy Andrés Delgado, con el número 52. Calhulio, para terminar ya, todos los periodistas, tengo el proyecto con los periodistas de Santander, hay muchos periodistas que no tienen ningún lugar. Quiero crear el centro de periodistas de Santander para que ellos puedan ir a trabajar allá y puedan montar, crear un canal de televisión, un medio de comunicación, unas emisoras, para que ellos vayan y trabajen, vendan sus pautas y sea para ellos. Pueden los apoyar, trabajar de la mano. Bueno, sin duda, un invitado muy interesante con sus propuestas, inquieto, como lo decíamos en su presentación, Andrés Delgado, candidato a Asamblea de Santander, el partido ASI. Los dejamos con un nuevo sorteo de la culuna noche y la invitación mañana, sábado, en punto 7 y 30 de la noche. Aquí en Horonoticias, para estar bien informado.